Mi querida familia de la Iglesia del Movimiento de Reforma, que este mensaje os encuentre a todos bajo el cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Cada año estoy asombrado del tierno cuidado de Dios por su pueblo, y este año no ha sido diferente. En 2022, nuestra familia como Movimiento de Reforma creció, establecimos nuevas iglesias y alcanzamos nuevos lugares. Nos reunimos una vez más en persona para recuperar el tiempo perdido. Soldados en el ejército del Señor se graduaron y fueron enviados al campo de batalla, y otros fueron ordenados para servir. Por todo el mundo, el Movimiento de Reforma ha estado trabajando incansablemente para llegar a nuestra comunidad global y esparcir el Evangelio de Jesús Cristo. En medio de irritación y disturbios civiles, la obra de Dios continúa. Un año más está a punto de rendir sus páginas a la eternidad. Y al terminar el 2022, os agradezco por vuestro fiel servicio y asistencia para avanzar la causa de Dios en este mundo. Vuestras oraciones, dedicación en los oficios de la iglesia, vuestras fieles ofrendas y presencia en las reuniones de la iglesia han marcado la diferencia en muchas vidas. Y por la gracia de Dios, tendréis la oportunidad de ver los resultados en la eternidad. Resultados que tal vez no veáis ni imagináis ahora. Que harán de vuestro gozo, que vuestro gozo sea mayor en el cielo cuando veáis almas allí, porque de alguna manera les ayudasteis a encontrar a Jesús. Juntos podemos decir Ebenezer, porque hasta aquí nos ha ayudado el Eterno. Este es siempre un momento de reflexión especial, donde tenemos a considerar las bendiciones del año que termina y las oportunidades del año que está adelante de nosotros. Es un tiempo para dar gracias a Dios por las bendiciones concedidas a cada momento de nuestras vidas. La salud, la libertad, la esperanza que tenemos en Cristo. Por mi parte, estoy particularmente agradecido a Dios por mi familia, mi esposa, mis hijos, la oportunidad de tener vivos a mis padres y a mis tres hermanos, y demás familiares. Pero también por la hermosa familia espiritual que tenemos en el Movimiento de Reforma. Me siento privilegiado de tenerlos como mis hermanos y mis hermanas. La primera vez que entré a una iglesia del Movimiento de Reforma, a mis 14 años, vi nuestra gente como hermanos entendidos, que estudiaban el Evangelio por sí mismos y tenían verdadera convicción y principio. Fue el momento en que por primera vez me enamoré de nuestra fe. Todos los días escorro ver esto en mis hermanos. Las familias no son siempre fáciles. A veces nos decepcionan y lastiman. ¿Recuerdas cuando te enamoraste por la primera vez? ¿El amor que sentiste por tus hijos cuando acababan de nacer? ¿O la forma en que considerabas a tus padres, tus heróis, en la infancia? Muchas de estas experiencias fueron nuestra primera experiencia de amor. ¿Qué se interpuso entre nosotros y nuestros primeros amores este año? ¿Entre nosotros y nuestros cónyuges? ¿Entre nosotros y nuestros hermanos? ¿Entre nosotros y Dios? ¿Tal vez el orgullo? ¿El deseo de tener razón? ¿Ha valido la pena el dolor? Crecí en una casa literalmente dividida. Mis padres no estaban pudiendo caminar juntos. No podían conseguir dos casas porque querían separarse. Entonces construyeron un muro en medio de nuestra casa donde yo crecía. Fui testigo del dolor y destrucción que puede acontecer al dejar nuestro primer amor. Pero también tuvo la bendición de presenciar el poder restaurador de Dios. De la forma en que Él transforma a nosotros en nuevas criaturas. Mis padres encontraron la salvación y en el proceso se encontraron de nuevo. Encontraron su primer amor una vez más. Este mes acabo de tener el privilegio de visitarles y ver el amor que se tienen el uno por el otro en su verrez. Un nuevo año ahora despliega sus páginas ante nosotros. Y muchas familias iniciarán el año separadas. Pero quiero decir a esposos y esposas. Dios puede obrar un milagro en vuestro matrimonio. Iniciando en vuestro corazón, si le permites. A los niños que como yo experimentan la separación de sus padres. Déjame deciros. Dios os ve. Se duele con vosotros. Dejade que os consuele. Que os transforme para ser una luz de tu familia en un periodo difícil. Y a quienes han perdido sus seres queridos este año, digo. Dios os ve a ustedes también. Se duele también con vosotros. Él ofrece consuelo, esperanza y paz, como nadie más en este mundo puede ofrecer. Siempre hay esperanza. A los solitarios, los miembros aislados de nuestra familia en todo el mundo. Yo digo. No estáis olvidados. Sois parte de una nación peculiar. Y más aún estamos con vosotros. Estoy agradecido a Dios por todo lo que Dios ha obrado por nuestro medio en 2022. Y espero descubrir sus planes para nosotros en 2023. Al terminar de oír este mensaje. Por favor, toma un momento para consagrar tu vida en el año entrante en las manos de Dios. Habrá momentos este año en que tal vez te sentirás tentado a dejar tu primer amor. Pero quiero compartir contigo un pasaje de un hino de mis hinos favoritos. El hino 513 en el Hinario de la Reforma. Ven, oh fuente de toda bendición. Dice, propenso a vagar, Señor. Me siento, propenso a dejar al Dios que amo. He aquí mi corazón. Oh, tómalo y séalo, séalo para tu mansión arriba. Que esta sea nuestra oración diaria en 2023. Amén. Amén.